Pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por Seguridad Nacional. Ya tomé esa decisión. ¿No? No. Y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Sí, eso es parte de lo mismo. Sí, pero además recientemente el Pentágono, lo que publicó el Washington Post. Y vamos a cuidar la información. Y tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos ni se va a espiar a nadie. Nunca lo hemos hecho. Gracias. Gracias.